Desde lo más básico, ¿cuál cree usted que es la real injerencia que tuvo el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez en el asesinato de Jaime Guzmán? Bueno, todo el mundo sabe, y se ha sabido siempre, que lo perpetró el Frente Manuel Rodríguez y que eran militantes del Frente los que le tendieron la celada, los que le dispararon y hasta el momento en que el señor que ha hecho declaraciones aquí ha sido detenido no había nadie que hubiera sido perseguido por ese delito y efectivamente cumpliera una condena porque los que estaban presos se escaparon del penal, como ha dicho el propio señor Villanueva con el concurso de las autoridades de la época, porque esa fuga del penal fue evidentemente concertada desde el interior del penal con los elementos que se usaron para sacar a los terroristas que estaban presos y liberarlos. Hermógenes, ¿qué es lo que significa para la derecha la condena de cinco años en libertad vigilada de Enrique Villanueva? Bueno, significa dejar en claro el contraste que hay entre personas que han dedicado su vida a la violencia política, al crimen político, frente a quienes estuvieron obligados a combatirlos a ellos que no reciben conmutaciones de pena como esta y deben cumplir penas efectivas. Tanto es así que en algunos casos en las primeras instancias son condenados con pena remitida, como el caso del señor Villanueva, los uniformados y sin embargo la Corte Suprema convierte esa pena en pena efectiva. Y esto fue iniciativa del Ministerio del Interior de Sebastián Piñera, no hace mucho, con cinco uniformados que están cumpliendo cinco años de pena efectiva por meras presunciones y en cambio acá con pruebas efectivas y con testimonios bien fundados, el inculpado termina cumpliendo su pena en libertad. Hermógenes, ¿qué es lo que significa también para Chile? Lo que hemos conversado, bueno, está ya más que clara la polarización de nuestro país que lamentablemente sigue teniendo esos ribetes el día de hoy, pero lo que acaba de acontecer judicialmente, ¿qué es lo que significa para Chile? Bueno, para Chile queda en evidencia el desequilibrio que hay en la justicia. Todos los terroristas que cometieron delitos de sangre han sido indultados, perdonados, se les ha conmutado la pena o la cumplen en libertad. Los militares que fueron llamados como una función de Estado a oponerse al terrorismo están cumpliendo condenas y siguen presentándose querellas contra ellos y han aumentado ya más de mil las querellas. Así que vamos a tener un desfile incesante de militares por los tribunales que no gozan de ninguna de las garantías de que gozan los que se dedicaron toda su vida al terrorismo, siendo que ellos no se dedicaron al terrorismo, sino que eran personas en su vida normal que jamás cometieron delitos y jamás cometieron transgresiones. Y sin embargo, están llevando la peor parte en esta situación. Hermógenes, aprovechando la presencia de Enrique Villanueva esta noche, ¿por qué no le cree? No, yo no he dicho que no le creo. ¿Le cree? Yo lo que digo es que él ha sido condenado por un fallo judicial. Los fallos judiciales en Chile todos sabemos a lo que están sujetos. Hay muchos militares que son completamente inocentes y que están en este momento viviendo condenas. Así que no puedo valorizar más la opinión de un juez que la opinión de un acusado, porque se ha visto que muchas veces son opiniones judiciales equivocadas. Así que no emito juicio sobre eso. Hubo unas declaraciones de Hernán Larraín donde decía que la justicia es distinta, según sus propias palabras, para los asesinos de derecha y para los de izquierda. ¿Usted coincide con eso? No, yo no coincido en el sentido de que yo no pondría en la categoría de asesino a las personas que fueron llamadas a cumplir con su deber y luchar contra el terrorismo. Esas son personas que protegen a la sociedad y que actúan en defensa de la sociedad. Es lo mismo que una persona que en su casa se ve obligada a matar a un asaltante, no es un asesino, es una persona que actúa en defensa propia. Y ese es el caso de los uniformados que están siendo perseguidos por la justicia de izquierda. Pero ¿no se puede considerar un asesino, por ejemplo, a algún militar que torturó a una joven vestida de liceo, de colegio, con uniforme de colegio? Eso es un caso imaginario que está poniendo usted en este momento. No, no son casos imaginarios, son casos que nosotros hemos recibido acá en Nuestros Mentiras Verdaderas. Bueno, son más mentiras que verdaderas, porque en esos casos se procede ante los tribunales y se hace un proceso por tortura que la primera vez que se hicieron en Chile, entre paréntesis, fue durante el gobierno militar, en que fueron condenados detectives, fueron condenados militares, porque efectivamente se acreditó que habían torturado a personas. Pero antes, en el gobierno de Allende, que torturaban sistemáticamente a los opositores, que no eran guerrilleros siquiera, o en el gobierno de Frey, cuando los babados socialistas hicieron una presentación larguísima denunciando las torturas contra el MIR. Nadie nunca procedió ni nadie hizo absolutamente nada. Los primeros procesos por tortura que tuvieron lugar en Chile fueron bajo el gobierno militar. Aprovechando la factibilidad que tenemos de un debate esta noche acá en Mentiras Verdaderas, ¿qué le parece a usted, Enrique, las declaraciones de Hermógenes Pérez de Arce? Se contradice por sí solas, porque yo fui militar, con la diferencia de que los militares que él defiende, yo me opuse al golpe militar, me opuse al golpe de Estado porque vi con mis ojos cómo compañeros míos se transformaban en torturadores y torturaban a gente indefensa, a quienes los calificaban de enemigos de la sociedad, de enemigo interno. Por tanto, esos militares que están presos hoy día, están presos porque hay no solamente presunciones fundadas, sino que hay pruebas y testimonios que los indican como criminales. Yo creo que no hay un crimen más cobarde que la tortura. No hay un crimen más cobarde que el asesinato de personas en una cámara de tortura como pasó acá. En Chile pasó eso. Y eso es producto de militares que se comprometieron con el terrorismo de Estado. Yo hago una separación. Como yo fui militar y conozco la vida militar, yo no involucro a todos los militares en esto. ¿Pero el asesinato de Jaime Guzmán no le parece cobarde? Sí, siempre lo dije. Me pareció un hecho cobarde cometido en un proceso en que ya había democracia en este país, por lo tanto no tiene ninguna justificación, de ningún tipo. Yo creo que, como lo dije anteriormente, la aberración más grande del ser humano es la guerra, es el enfrentamiento. Pero hay condiciones en las cuales los seres humanos nos comprometimos con una otra acción en función de lo que entendemos que es lo propio y necesario en defensa de la patria. Yo me puse al golpe porque hice un juramento. Defender la constitución y eso involucraba la defensa del gobierno, del presidente, que en ese entonces era Salvador Allende. Todos los militares juramos eso. Los que traicionaron eso son los que dieron el golpe, no nosotros. Hermógenes, ¿considera usted una traición por parte de esos militares? Bueno, todo esto quedó aclarado en lo que se llamaron los procesos de la FACH. Un periodista demócrata cristiano muy destacado que se llamaba Ricardo Guazar escribió un libro sobre los procesos de la FACH detallándolo. El libro se titula Proceso a una traición. Y ahí quedó de manifiesto que en la Fuerza Aérea lo que estaban organizando los oficiales y elementos de izquierda era un golpe que consistía en tomarse una base aérea, asesinar a los oficiales y entregarle el armamento de la base aérea al MIR. Y eso quedó de manifiesto en los procesos de la FACH. Y el señor Villanueva estuvo preso en uno de esos procesos. Así que la historia era al revés. El golpe lo estaban preparando elementos de izquierda adentro, en este caso, de la FACH. Bueno, yo creo que existe el llamado Plan Z, que es el invento más claro de la justificación del golpe de Estado. Y ese Plan Z fue una de las bases por las cuales a nosotros nos torturaban. Entonces nos decían que nosotros, lo que usted está diciendo, que íbamos a tomar el gobierno, que íbamos a asesinar a nuestros compañeros, etc. Eso es absolutamente falso. Todos los cargos, todos los cargos que se nos hicieron durante el Consejo de Guerra, que se llamó Bachelet y otro, se comprobaron posteriormente en Ginebra y en Naciones Unidas, que son absolutamente falsos y que fueron sacados como testimonio bajo tortura. Como tortura. El juez, el señor Tapia, si mal no recuerdo, que era el fiscal de aviación en aquella época, en muchas oportunidades cuando se le pedía que justificara así de esta manera la condena de tal, de alguno de nosotros, en muchos casos ridículamente empezaba a leer y decía, espacio, no había justificación. De eso fueron testigos periodistas internacionales, personeros que asistieron a ese Consejo de Guerra y que posteriormente hicieron una, tal como usted también, otra gente escribió sobre ello y ratificó que eso fue hecho dentro de ese concepto monstruoso que fue la idea del Plan Z. Hermógenes Pérez de Arce, bajo su juicio, bajo su óptica, ¿qué cree usted finalmente que pasó con Jaime Guzmán? Bueno, yo quiero decir otra cosa antes. El Plan Z fue un documento elaborado por la Unidad Popular distribuido entre altos personeros del gobierno de la Unidad Popular y cuando los militares tomaron el poder lo encontraron y le pidieron a un grupo de periodistas del cual yo formaba parte que analizara toda la documentación que había encontrado. El historiador Gonzalo Vial reiteradamente ha dicho que el Plan Z es auténtico porque él lo recibió también en el mismo grupo en que yo estaba. Y el Plan Z lo que contemplaba era justamente para el 19 de septiembre de 1973 una acción criminal para eliminar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El Plan Z, basta leerlo y ha sido publicado profusamente para darse cuenta de que es un documento genuino que se ponía en distintas alternativas y una de esas alternativas era la toma del poder por las fuerzas de la Unidad Popular que iba a tener lugar tentativamente el 19 de septiembre de 1973 y que iba a partir con el asesinato de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Así que ese es un plan auténtico, documentado, que existe, que físicamente hay ejemplares y que ha sido autentificado por historiadores de prestigio como Gonzalo Vial. ¿Le consta un golpe del 19 de septiembre planeado desde la misma facha? Eso es absolutamente falso. Las razones de que el golpe se adelanta al 11 de septiembre es porque Allende iba a llamar a un plebiscito. Iba a llamar a que el pueblo ratificara su confianza o no en la continuidad del gobierno de la Unidad Popular. El Plan Z es la justificación de todas las torturas y los asesinatos que se cometieron en Chile. Como fue también posteriormente el diseño de la Constitución. Fue darle respaldo legal a una dictadura que se iniciaba en esos años en Chile. Yo tengo entendido que, de forma contraria, como lo dice el señor Pérez de Arce, y por testimonios concretos y por vivencias que a mí me tocó vivir en ese momento, un oficial de la Fuerza Aérea, Jaime Bonoso, días antes, varios días antes del golpe, siendo oficial de Ronda, entra de forma introspectiva a un lugar donde estaba conspirando el Estado Mayor de la Fuerza Aérea y en donde había una serie de documentos, que posteriormente esos documentos se presentaron como parte del Plan Z. Es decir, yo lo que te puedo decir es que hay antecedentes serios y no interpretaciones, como se hicieron después, de que el Plan Z fue un invento, como algunos de los que actuaron apoyándolo posteriormente al día del golpe, que dicen lo mismo, que esto fue una invención con el fin de justificar lo injustificable, que fue la violencia de los derechos humanos. Gracias.